Para exigir el cambio del comisario Oscar Mayorquín por los hechos de... Digamos, nunca trabajó para poder mejorar el tema de las drogas. Nunca escuchamos un allanamiento, los asaltos son incesantes, los asesinatos son semanales. Por este motivo, los vecinos de Villa Ayes se manifestaron cerrando la ruta tras Chaco durante la tarde del miércoles. La sensación de inseguridad en la que viven no les permite descansar, temiendo que más jóvenes mueran en su localidad a causa del consumo de drogas. Los manifestantes afirman que en la comisaría local hacen guardia solamente ocho policías. Durante la mañana de este jueves, estarán presentando un pedido a la comandancia para que el comisario de la zona sea removido. Además, piden participación de la Senat para poder luchar en la zona contra la venta de drogas.